Biscocho. Biscoito. Bolo. ¿Qué? En portugués es bolo. Ah, bolo. No. Sí. Biscoito es bolacha. No. Biscoito no. Biscocho. Biscocho. Es español. Es bolo. Es bolo. Es bolo. Es bolo. Biscocho. ¿Qué estás grabando? Eh, está. Posso chegar assim a falar? Pode ser. Olá, esta é Maria, de Erasas. Espanha. Espanha. E estamos a estudar 10 anos gráficos. Me chamo Maria. Chamo-o Maria. Soy de España. Estudio en Soria. Estudio... 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 Em Soria. Em Soria. Que es una ciudad. Sí. ¿Cómo es que es? Es Soria. Sí. Soria es una ciudad. Soria. Sí. ¿Qué es? Castilla y León. Castilla y León. Castilla y León. Es una ciudad dentro del cielo. Tengo 22 años. Sí, soy español. Y... Y... A María. Dizer palabras en español complicadas. Acho que son complicadas. Ou entonces soy yo que no se percebe nada. Y yo tengo que adivinar. Bueno. Pronto. Perro. Calma. Ahí se me pasa. Ventana. Janela. Sila. 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 Sila... Sila... Faz me lembrar... de telhada. No. Então es sobre solo de sapato. No. No... Sila... Escaredo. Cadeira. Escaredo. Oh, my God. Como me lembrar. No. Sego mal, no tu acha. Te la sabes? Que fácil. He... Cuchillo. Cuchillo... Escofago. 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 Tenedor. Tenedor? Tenedor. Calgulismo es un sinónimo, es un cuchillo, no tiene nada a ver. Sí, tiene que ver, pero no. ¿Cuál es la cocina? Sí. Tenedor. Tenedor. No sé. Tenedor. Es un garfo. Es un garfo. Un garfo. Tenedor. 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 Cuchara. Es una colher. Sí. Oh, mi Dios. Es una servilleta. Guarda. Hermano. Hermario. ¿Cómo? Hermano. Hermano. Irmón. Irmón. Molina. Es una caneta. Sí. Es una caneta. Es una mochila. Es igual. Es igual. Es igual. No es pasta. Pasta, yo digo mochila. Bueno, carpeta. Es tapete. No, carpeta. No. Carpeta. No. Carpeta. Tiene a ver con... Con cosas de clase. Cosas. Carpeta. 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 Sí. Sí. Por ahí francés. Es un putain. Ah. No sé. No sé. Mirad la cosa. Armada. Tiene aquella que piensa lo más difícil. Muy difícil. Es un po... Este da a cinco palos. Pablo. 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 Es muy difícil. Pablo. Es un animal. Pablo. Es un papón. No es aquelas cosas que tiene cores. Ya, pero aquí no le llamo e un papón. Se come. E se come. Ay, primero. Y se come. Es un? Un pastero. Un pastero. Perú. Perú. Yo sabía esa. Yo esto. Esto es... Pollo. ¿Pollo? ¿Qué es pollo? No. No. ¿Pollo? 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 ¿En portugués? ¿Pollo? No. ¿Frango? Ah, grano, frango, ok. ¿Ordenador? ¿Estás decida en portugués? ¿Ordenador? ¿Cuál es el color? ¿Puedes decirme en francés y en alegría? En alegría. Te toca, te toca, te toca. Ah, no, espera, sudadera. Estudar. Sudadera. Estudadera. Estudadera. Sudadera. 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 No se parece a nada que tenga esta vida. ¿Es material? Es... Es material. No, no. Es ropa. Ah, es... No es macaco. Es rat macaco. Un macaco es un mono. Sí. No. 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 Es ropa. Es ropa. Es camisola. No. Capas. Capas y ropa. Sí. No, no sé. No. No. Mono de trabajar. Un mono de trabajar. Un mono de trabajar. Gis. ¿Eh? Gis. Araña. No. No. Gis. Gis. Sí. O Gis. É aquela... É pedra? Pedra. Pais cobrir o quadro? Piz. Tiza. Como é que se diz? Tiza. Tiza. Fiz. Tiza. Tiza. Tranquilis. Tu tiraste tua nota naquilo portugues? 19. 18. Não sei. Qual é a tua esquia? Fasquia. Fasquia. Nivel. Fasquia. Bacalhau. Bacalhau. Conejo. Coelho. Ah, sí. Tu citas francês? Hace muitos anos. Ok, então vou dizer um francês. Dauphine. Eh? Dauphine. 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 Tuberon. 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 Estão demonstrando que o espanhol e portugueses são iguales. Pois é. Porcidas. 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 Una porcidas de piso. Ah, uma fatiga. Queijo. 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 Oh, my God. Si. Pensava que é... Enchufe. O que? Enchufe. 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 E se comida? No. Material. Material de casa, de classe... Enchufe. 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 Tomada. Tomada. Enchufe. Ok. Uma palavra. Ganga. Ganga. Barato. Calças de ganga. Uma ganga, em espanhol, é barato. Vaquero. Sim, vaquero. Mas isto é, chama-se ganga. São calças. Calças de ganga. Ganga, em espanhol, é barato. É uma ganga. É barato. Pechicha. 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 Sabe o que? No. Pechicha. Pechicha é... Uma ganga. Suelo. Suelo? É solo. Pero é chamo. 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 Paso. Coche, car. Bravo. Tren? Tren, comboi. Minha francesa é tren. F***. 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 Não. Sim. Ah, expressão, sim. Mas é um verbo. É um quê? É um verbo. Não. Uma expressão. Se tu jodes, jode, jode. Sim. Não. É um verbo, mas ninguém o usa. Sim, é um verbo, pode ser. Aqui é tipo, é fazer amor, mas é... Sim. Calão. 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 Usar calão. Contesto. Usar calão é usar palavras mais... Ah, palavrota. 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 Roto. Es que era, joder, é... Sim, também, pero... É um contexto de, joder, mais roto é... Eu vou ter que pôr pis. Pis, pipi... Pipi? Ah! Pis, pipi? Não, censurar. Ah! Sí? Censurar. Por quê? Porque tenho crianças a ver. Me cabe na puta, hostia. Pipi, 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 pipi. Peluqueria. Peluca. Peluqueria. Pelucaria. 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 Que és pelo? Mm? Que és el pelo? Pelo de cabelo. Vale. Pelucaria. Caballeria. Ah! Caballeria. Caballeria. Caballeria, peluqueria. Caballeria. 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 Peluqueria. No. Caballeria? Sí. El cabal. I no, pelo... Caballeria. Caballera. Caballera. Caballeria. Cabeleireira 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 Sí, puede ser Carmecería Y sea paño C*** ¿Por qué? ¿Estás optimista? ¿Sándwich? ¿De jamón y oricasa? Sí, sí ¡Jamón! ¡Jamón! ¿Qué es jamón? Es jambón En portugués Es fiel No Jamón Jamón Y jamón yor Fiambre Ah En francés Jambón Jambón Es fiambre Y en español Ramón Jamón Jamón Jamón, es parecido Pensar 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 Estás a preguntar Pensar ¿Qué? En portugués Hacer Hacer Ah, y hacer Sí ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces sobre el tema? Sí Yo pienso que... Maestro 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 Maestro, son aquellos de la música Ya, pero en español se usa para otra cosa Es por eso Galeta 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 María Galeta Ah, bolacha Galeta 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 Pero galeta también puede ser torta Galeta Y en España no hay aquella... de Masá No... de Píxer A Píxer No hay aquella... de Masá ¡Píxer! No hay... de Masá No hay... de Masá Y en español es Galeta del Coro Que es... no sé qué dos Reyes Que son los mejores Es el bollo de Navidad Obello de Navidad Mmmmm... Silla en carrera, mesa en mesa, pared, muro, hormiga, cucaracha, coruja, en turco ahora, en turco, bonito, bonito, turco, bonito, turco, bonito, turco, turco, no, guzé, bonito, guapo, chikín, feo, merhaba, hola, merhaba, gule gule, adiós, chak, 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 nalsinzin, nalsinzin, como va, tu beben y gilín, themed y gilín Matraquías Como?! Sawyer no tenía Marcas Matraquías Jugar futebol ¡aja! Futebolín Futebolín, para ir Cerveza Cerveza Tapas Comidas meses ¡P Delhi ya ya cuantos llevamos?! ¡Yo usaste yo dije bien y él gané Y un poco de trabajo. ¿Y chalores? ¿Cómo? Chalores. 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 Cookie. No lo que es cookie en España. Sweet. Fofo. Cookie. Fofo. No, una persona fofa es sweet. Y cookie es fofo. Te quedaré en pañales fofo. O galletas fofas. Chao. Obrigada.